no paran las peleas entre petro y vicky avena él también tuvo cruce con otro periodista el presidente colombia le reputó a la directora de semana y a jorge espinoza periodista de caracol radio fue el lío de la financiación de su campaña el primer cruce del presidente gustavo petro durante el domingo 12 de mayo fue con vicky avila que compartió una nota de semana en la que se habla del problema que se alarmó a ricardo roa en el cine por presuntas irregularidades cuando era gerente de la campaña del mandatario el jefe estado fiel a su estilo le contestó a la comunicadora diciendo que trataba de legitimar la mentira y puso en duda su imparcialidad periodística por supuesto dávila no se quedó callada y le respondió que él quisiera que ella no se metiera en política para no desenmascarar los líos relacionados con él y su gobierno pero que eso no pasará pelea de gustavo petro con periodista de caracol radio horas más tarde de la discusión con dávila petro se fue contra jorge espinoza locutor de caracol radio por su columna maromas contables publicada en cambio ambos ya venían sosteniendo un cruce de palabras por el supuesto exceso de dinero que habría tenido la campaña presidencial y del avión que dicen se habría comprado para ese propósito de acuerdo con el periodista hay documentos que darían cuenta de las irregularidades aunque petro señala todo lo contrario